Y hoy nos hemos puesto todos de acuerdo en venir, estamos a pura estampa, coloridas con alegría, porque a pesar de todo, gente, tenemos que poner alegría en este día viernes. Bienvenida Guille Balbuena. Hola Guille. Hola, buen día Ceci, Andreita y la querida audiencia de Radio y Televisión. Qué elegante que estás en línea. Ah, pero muchas gracias. Todas a puro color. Sí, 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 divino el vestidazo. Tenemos ganas de celebrar de que el sol este divino que nos acompaña nos ayude en todos los eventos a estar súper cómodas con el look que hayamos elegido. Que para eso en Casa Guillermina la asesoramos a todas las mujeres de todas las edades. Bueno, en esta ocasión les traje algo que les adelanté la semana pasada, que es la producción. Ay, sí. Hicieron mis amiguitas, las chiquititas que juegan conmigo en hockey en Cardos, Juanita Petrilli y Emi Lustó. Ellas en esta ocasión no les puse yo el look, lo eligieron ellas. Muy bien. Y la verdad que lo bueno es que eligieron monos. Que para mí el mono es una prenda que amo. Me encanta. Estiliza, es como el vestido, te resuelve todo en una sola prenda. Es verdad. Y lo eligieron en distintos tonos y formas. Ay, ese mono me encanta. Este mono es de Antolin, el que tiene Juan y es con, tiene una, todo lo, obviamente las prendas de Antolin son estampa exclusiva. Este le cuento a la gente de la radio que es de Crepe, el astizado y tiene cadenas en sus figuras. Es en color negro y las cadenas son en tonos blancos y beige. Es muy fino, no tiene brillo. Entonces hace también que lo podamos usar en distintos eventos de día o de noche. Tiene una espalda descubierta y unos breteles finos que se ajustan en la espalda. Y en el escote tiene cruces que también lo hace distinto. Cuando tenés poco gusto, la verdad que está buenísimo este tipo de escote que genera Antolin. Que es muy sexy, pero es sexy, pero no atrevido. Claro. Y tiene el pantalón, es semi-Oxford. Es un poco más ajustadito arriba, desde la cadera hacia abajo y se va ensanchando a la altura del tobillo. Es largo, o sea que lo podemos usar con calzado alto que no se nos va a ver, con plataforma, por ejemplo. Tiene Natalia Antolin que sabe usar en la estampa porque fíjate que las cadenas te afinan la figura. Te estilizan, están dibujadas justo en la zona que tiene que estar. Así es, la verdad que Nati en eso es única en cómo diseña estas estampas exclusivas que parece que te las dibuja en el cuerpo. Y la verdad que este mono, yo lo he visto en distintas edades y les queda divino, divino. Anímense al mono, que no se sientan que es fino el mono. Sí, sí. Y la verdad que este crepe, el astizado, no marca, no es una lycra que nos marca la ropa interior o que nos puede apretarnos. Y corta una altura arriba de la cintura que tampoco nos vemos que nos saca ningún rollito. Así que, bueno, y la opción de este primer look también la vamos a mostrar con Emi Lustó. Estas son las sandalias que elegimos de bendito pie para todos los looks que vamos a mostrar, que es una sandalia color platino de 9 centímetros de alto, con una pequeña plataforma que hace que la podamos andar en todo tipo de terreno. Y para eventos también de día o de noche. Y lo bueno de este color platino es que combina tanto con dorado como con plateado y con todos los colores de indumentaria. Entonces no le erramos nunca. Nos ponemos las sandalias platino y sabemos que el accesorio que le agreguemos va a combinar. Así que está buenísima esta opción. Y después está Emi Lustó junto con Juanita Petrilli, que las vamos a ver súper divertidas, porque además se pusieron a bailar entre ellas y es muy buena la producción esa de fotos. Y Emi tiene en esta ocasión un mono color fucsia, que la verdad que es divino. Es también de Natalia Antolin, es en un único color, es un fucsia brillante, intenso. Emi es rubia y le queda muy lindo. También es de crepe elastizado, con escote abierto y se une con tiritas el escote que se va cerrando hacia la altura de la cintura. También el pantalón es Oxford o semi-Oxford, más entallado de la pierna de arriba hacia abajo, se va ensanchando. Y también la verdad que es súper, súper cómodo. Yo creo que, perdón, porque por ahí les estaba describiendo, no estaba mirando el monitor, y el mono que estábamos viendo de Emi me parece que era el de las pepas color violeta. No era el color fucsia. Pero bueno, le pregunto a Fer si tiene el color fucsia. Sí, perdón, este es el color violeta, el que estamos viendo en realidad. El que es rayado. Claro. Bien. Ay, divino. Este es el de, esta segunda opción que les traje es un mono de Antolin el rayado, con un solo hombro. Las rayas son en color violeta, fucsia, negro. Y el solo hombro también estiliza y las rayas también están puestas como en el de cadenas para que no nos destaque lo que no queremos destacar. La verdad que es un mono súper cómodo para usar de día o de noche también y que estiliza. Así que súper fino, es de ver oro sano para Antolin. Y esas rayas la verdad que hay que verlo puesto porque hay que probárselo. Uno en la percha no es lo mismo que probándoselo. Juanita se lo probó y la verdad que ella que es jovencita lo quería como opción para un egreso, para acompañar. Y la verdad que es muy lindo, muy fresco. Y en el caso de Emi eligió un mono de las pepas, que es un corte midi. Ella igual es muy alta y tiene unos ajustes en la cintura que hace que uno lo pueda moldar a su figura. La particularidad de este mono que es de tela sastrera y que también lo podemos usar todo el año. Porque en invierno lo podemos usar con una polera, una camisa debajo y es muy canchero. Y en verano lo usamos solo. Es un violeta divino y una tela que no se arruga. Bueno, todas estas prendas que traje hoy también tienen esa particularidad. Ninguna se arruga. Entonces las podemos llevar de viaje, las podemos llevar. Por ahí tenemos una fiesta en otro lugar. Y entonces decimos, llegamos, bueno, yo porque soy bastante, tengo ese toque, siempre cuento de la plancha. De que no me gusta usar las prendas arrugadas. Entonces cuando una prenda no se arruga... Somos dos, somos dos. Bueno, lo destaco. Sí. Lo destaco porque me preocupa. De hecho, muchas veces estoy cuando viajo viendo si hay plancha en el lugar donde me alojo. Y cuando llego, si no hay, pido en recepción. Soy la pesada que ya me pide si hay plancha en el hotel. O sea que por eso digo, destaco que es una virtud para mí las prendas que no se arrugan. Te tenés que comprar la plancha de viaje. La tengo. Que es chiquita. La tengo. Pero no plancha como las otras. No plancha como las otras. No, no, no. Para el que tiene ese toque, para el común de la gente seguramente que no le molesta, que son la mayoría, la planchita de viaje funciona un 100. Muy bien. Para mí prefiero la que tengo en mi casa y la que hay en las comunes. Pero bueno, estos monos la verdad que dénse la oportunidad, si van a Casa Guillermina, de poder probárselos. Porque hay que ver los puestos. Y vamos a sacarnos de eso de encima de que el mono por ahí ajusta o me va a sentir que me va a marcar. No, no marca nada porque son telas divinas. Son crepelastizados o telas astreras que no tienen esa laicra que marca lo que nos molesta. Así que, como siempre les digo, pueden pasar, probarse sin compromiso en Casa Guillermina. Las podemos asesorar, ayudarlas a que tengan el mejor look. Estamos en 13659. Esta semana, de 9 a 13 y de 15.30 a 19.30. Pero estamos ya pensando en la semana que viene correrlo a las 20.30 el horario, porque el calor hace que la gente no ande tan temprano. Exacto. Entonces, es más cómodo seguramente extenderlo hasta las 20.30. Ahí está. Muy bien. Así que, bueno, disfruten el fin de semana, celebren. Yo estoy por recibir la llegada de mi segundo sobrino, Benicio, así que ahí estamos toda la familia pendiente. Sí, Benicio, increíble. Mañana sería el cumple de mi papá, así que donde esté el viejo. Por ahí va a estar ahí. Y pueden creer que era hoy el día que le iban a inducir para que nazca en parto natural, Marti, a mi cuñada. Y le avisaron que hoy están con un congreso los anestesiólogos y que se lo pasaban para mañana, el día del cumple de papá. Así que, bueno, ahí hay algo que ver. Es una gran bendición la llegada de un bebito a una familia, así que estamos todos muy felices. Les mando un beso grande a Marti y a mi hermano, que prontito se agranda la familia. Así que, bueno, chicos. Qué lindo. La tía Guille. La tía Guille soy. Claro que así es. Un rol que disfruto y amo tener. Y agradezco la vida tenerlo. Así que, muy buen fin de semana a la querida audiencia. Disfruten, celebren la vida, descansen. Y nos vemos, si Dios quiere, la semana próxima. Gracias, Guille. Gracias, muy amable. Vamos al cierre, Andrés. Exactamente, y van todos los datos. Natalia Antonín. Bendito pie. Las cepas. Si es así, déjalo ahí. Soy pisaña. Clara Barceló. Casa Guillermin. Mitre 659.